Hey, maldita oscuridad que difada, frente escárida inmensidad de acero y piedra, hey, ya no duermo. Hoy correrá tu sangre sucia, siempre a lo que resista mi voz maldita, el diablo respira en mi nunca, pide a grito que compita, me excita. Camina el valle de sombra, redacta en penumbra, cumbre que deslumbra, morda que estorban a mi voz que honra. La bunda muerta bronca que me desarma y aunque se me cieguen los verán los ojos de mi alma. No habrá calma para el despliegue de ritmo oscura que depura, fetidez a muerte que en mi voz perdura deambula. Un llanto de sosiego en mi poesía y el de sable arpía que mancha la luz de tu armonía, tu agonía. Hace que del fin del mundo te despita, pero por suicida, hoy mi vida ya no es vida. Solo delira, ira al tramp y dar mentira que se inspiran en compilas, olvidan que mi rap hostiga. Digan que mi obertura en la escritura es amargura y odio de pura frente a basura que cantan en pro la cultura. Este sin cura, locura, cual donde hace el amor, come a tu infección y acaba dentro con usa condón. Ser el resplandor que ilumina las lápidas de animas que decapitan páginas y en sombra mi alma camina. Y en mi pecho una lámina escrutada por mis males, algeren baila, domina religiones de ángeles infernales. Cuales males, estérica, métrica y bélica, empírica y tónica que vomita. Estas citas tácticas que fomentan, tratan y no pueden rata de plagiarme frase. Ataca con temas romance, fallecerá su performance en tu entrance. La muerte encubierta de un rincón me acecha, miedo en mi sospecha y odio en mi pecho. Cual cupido flecha, estrechas lápidas que agloman páginas, que arrastran cadenas su condena. Es condenar colmenas que envenenan las noches en pena, que desvelan centenares de poemas. Sangritos que aglomeran cuerpos que llenan hogueras, espera. Aquí la muerte forjada en hueso y carne, les partirá el traquea con rabia. Llega hasta que dosan sangre y el enjambre de letras que cubren la luz del día. Hablan de mi biografía, antropofagia, autopsia judía. Bajo una arpía suelen respetar lo que recito, sean tres veces maldito. El mito duplo de mis escritos me descrito, con el flow espeso y el desprecio. Y que en mi seso crea obsesión, rompe huesos y al insomnio ven mi creció necio. Hoy prenderá tu cuerpo de una soga, aquí mientras te ahoga. Pintaré el retrato de mi amor, tu alcoba borax. Son los versos negros que emiten anatema y el sangre infezquema que envenena la noche de estarme en pena plena. Es mi obsesión por beber tu vida, sorbo, sorbo, el rap a mí es el torbo. Solo la muerte me produce morbo, hogar en polvo. El falso enigma de sus versos enfermo, antes que todos mis siervos saquen mis ojos cuales cuervos. Un recuerdo, todos los enfrentamientos de primaria que marcaron mi rostro. Motivo que mi vida sea tan agria de doce. Subió mi ego, nace en mí una sede enorme de matar, crece el hambre. Vengue cada uno de esos golpes de catorce. Decidí volver mi vida a poesía, mi neurosis la llevo a cabo. La terapia de psiquiatría trataba a esas perras de dominarme con antidepresivos. Le salió el tiro por la culata, yo siempre jugué contigo. Hicí un patíbulo en octángulo en mi ángulo mientras te ambula. En necrópolis que rotule cuerpos cualule, mi cló se mantuve y estuve. Influenciado siempre por Marilyn May, se modula el hable infernal. Imaginaba full hardcore, pendejo, faltaré en línea para explicar quién soy en el día de hoy. De dieciséis a dieciocho perdí la memoria, no sé quién soy. Dos décadas en penumbra, atormentado, aferrado un crellón que colore la muerte con sangre. No jugué en mi posición. Esa sangre correrá cuando fuya desate. Visión de horror, hardcore, alcohol, ataque, mira mate. No hagas que mi realidad la viva tú en carne viva. Que el psiquiatra lo intentó y no es probable que sobreviva. Sangre. A mi manera conocerás la verdad. Sangre. De sucio, hipócrita, pela, oscuridad. Sangre. La sombra de la muerte que es mi hermana. Yo el manicomio lo volví cuerdo con mi locura. Mel One, en el maldito Vic. Correrá su sangre cuando mi hermano pise la calle. La familia ideológica, los intocables. Buap, buap, buap.